Bendiciones, bendiciones iglesia, bendiciones a cada uno de mis hermanos, a los que se están uniendo, buenas noches, saludos en el Señor, vamos a darle unos cinco minutos a nuestros hermanos que apenas se unen también. Saludos a cada uno de ustedes, saludos y Delfina, Hernando, estoy saludando a Rosa, Dea, Nibler, Deleanet, Nib, aquí me acompaña mi hermano Felipe, Luis, saludos a mi hermano por allá por México, un abrazote también desde Panamá, reciba un caluroso abrazo, buenas noches a todos, Eliseo, Lenín, Reynel, por allá por Bacamonte, Gumercinda, aquí en la fiesta. Saludos a todos ustedes, Tokus, Nued, Angunacan, Amarna, Ubono, Ibar, Sundobao, Gaya, Urba y Togao, y vamos a estar una vez más estudiando, saludos del Viano, Nued, estudiando primera y segunda a los tesalonicenses, vamos a estudiar estas dos cartas, estas dos epístolas, vamos a estar estudiando en esta noche, Amar emir, tur dais un nodo, tesalonicenses, karda keben armalesat, karda irbogin armalesat, amaramio, atais, amaragis un maizokalito, anarmasa, ibogis un maizai, weimar mar, amar dais un nodo, así que vayan buscando, vayan buscando su Biblia, sus apuntes, sí, para que podamos aprenda a tomar notas, es muy importante, y así eso te va a servir también para el futuro, no, o para enseñar a otros, también te sirve. Bien, somos 13 personas, vamos a esperar un poquito más, vayan avisando a los otros hermanos para empezar a orar, y unos 40 minutos, dios primero vamos a estar hallando clase, hoy somos malo, vayan con la cana, cada líder avisando a sus grupos, por favor, nosotros trabajamos por líderes, por equipos, así que les solicito a cada equipo, cada líder de equipo que avise a sus grupos que ya estamos listos para empezar, antes de que la clase, la predica, o antes que la transmisión inicie, 10 minutos antes, tenemos que avisar a nuestros hermanos que trabajan con cada uno de los equipos, los jóvenes también, la iglesia de las 10 y media, me imagino que todos sus líderes ya avisaron a sus grupos, que ya estamos iniciando para que juntos, la iglesia pueda crecer juntos, ¿no? Es muy importante que podamos crecer al mismo nivel, podemos decir, ¿no? Así que puede que haya otras personas haciendo otras cosas, ocupado, algunas veces en cosas innecesarias, es bueno que podamos ocuparnos por lo menos 45 minutos a una hora en las cosas de Dios. Así es que invite a tus hijos para que también estén ahí, padre, madre, y también estén ahí, padre, madre, 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 usted es la autoridad en la casa, usted es el pastor de su casa, tiene que llamar a sus hijos para que también los hijos se alimenten de la palabra, como una familia cristiana. Vamos a orar, vamos a empezar, vamos a iniciar, amados hermanos, en esta preciosa noche, démosle gracias a Dios. Padre, toda gloria, toda honra a ti, Señor, te pertenecen. Gracias por este espacio, por este tiempo que tú nos regalas para que, Señor, podamos aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por este día maravilloso, maravilloso que hemos tenido en el día de hoy, por las ricas bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. Gracias, Padre, gracias, te alabamos, te exaltamos, te entregamos todas nuestras vidas ante tu presencia. Ahora pidiéndote, Señor, que nos puedas guiar en este estudio, ayúdanos a entender y ayúdame también, Señor, a pasar una información precisa, clara a mis hermanos. Te alabamos y te exaltamos en este tiempo, Señor, te entregamos este tiempo en tus manos, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana en sus casas, en sus hogares, y a aquellos que se van uniendo, poco a poco, Señor, a esta transmisión. Toda la gloria te pertenece. Amén. Amén. También pueden compartir nuestra transmisión a sus compañeros, a hermanos, no hay ningún problema. Y quiero agradecer a la iglesia que el día martes pasado estuvimos en nuestra reunión anual. Como mínimo 50 personas estuvieron participando a través de Zoom, tomando decisiones y también escuchando el avance de la iglesia para el periodo 2019-2020. Nosotros cerramos cada septiembre, así que estamos iniciando un nuevo periodo en la iglesia, un nuevo año para nosotros. Así que, excelente. Además, antes que se me olvide, quiero anunciar a los hombres, padres de familia, líderes en sus casas. Si pueden, me pueden enviar su número de celular, si tienen Zoom, me pueden enviar su número de celular aquí mismo si desean, o a mi WhatsApp directamente, su número de celular. Porque estamos estudiando en privado para aquellos hombres que han tomado clase en la iglesia. A través de este medio se han unido. Ayer empezamos la clase por Zoom por lo menos 45 minutos. Así que, si quieren participar con nosotros, me envían su número de celular para yo mandarle el link. Esto les va a explicar como decirlo que sepa que el kayo y si tienen una боль de salud. Somos todos los que muchos corremos deökullos se que se han presentado en la iglesia. El mes es el capítulo 1, versículo 1. El mes es el capítulo 2, el capítulo 1. Primera de los Tesalonicenses, dice la Biblia, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién escribió esta primera epístola o esta primera carta a los tesalonicenses? A los hermanos que estaban en Tesalónica. Primero quiero explicar el nombre de Tesalónica. Dice que viene de la hermanastra de Alejandro Magno. Alejandro Magno, el gran rey que vivió unos 300 años antes de Jesucristo, un gran conquistador de Macedonia griego, tenía una hermanastra llamada Tesalónica llamada Tesalónica. Entonces, luego, cuando él muere, uno de sus seguidores, de sus discípulos, que se había casado con la hermana de Alejandro Magno, le pone el nombre a esa ciudad en honor de su esposa o de la hermanastra de Alejandro Magno. En el castellano sería Tesalónica. La hermana de Alejandro Magno es el nombre de Salónica. Entonces, claramente el escritor o el autor de esta carta es el apóstol Pablo. No hay duda de que el apóstol Pablo escribió esta carta. Al parecer el apóstol Pablo estaba con Silvano y estaba con Timoteo, sus discípulos. Pablo da cargo a Silvano, Timoteo, Nugat. Este Silvano es el mismo Silas. Ustedes recuerdan que Pablo tenía un discípulo llamado Silas. Ese mismo es Silvano. La iglesia en Tesalónica. Hechos capítulo 17 dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Ahí está Silas, es Silvano. Y de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas. Ahí se funda la iglesia en Tesalónica. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, se funda la iglesia en Tesalónica con Pablo, con Silas o Silvano y Timoteo. Los tres fundan la iglesia en Tesalónica. Usted puede seguir leyendo, ¿no? Lo que sigue ahí. Ellos estaban antes, estaban en Filipos. Pero en Filipos hubo un cambio muy grande en la vida de las personas y los judíos alborotaron la ciudad, acusaron al apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo tuvo que movilizarse a otra ciudad, y así llegando a Tesalónica y plantando la iglesia, una nueva iglesia, pero primero comenzando en la sinagoga, que era costumbre de él. Vemos la palabra de Dios también, que no solamente estaban los judíos. Ahora, cuando hay una sinagoga en una ciudad es porque hay un número, digamos, importante de judíos, ¿no? Y no solamente estaban los judíos, sino también estaban los griegos que habían aceptado que Jesús era el Mesías. Y también hombres, sobre todo mujeres de renombre. En Hechos capítulo 17 nos habla de eso, amados hermanos, cómo se fundó la iglesia en Tesalónica. Bien, aproximadamente también se calcula, como en el año más o menos podemos decir 51, 52, por ahí se cree, ¿no? 51, 52, se haya escrito esta carta. En el año 51, más o menos después de Jesucristo, se escribe esta carta a esa iglesia. Una de las primeras cartas, en realidad, Wainsebacainzale, cardamarnar mailesatoguenacán. Bien, año 51, más o menos. Entonces, también nosotros podemos hablar acerca de algunos ciertos personajes que se mencionan en el libro, ¿no? O en la carta. Estas personas nuevas que aceptaron a Jesucristo, igualmente en Hechos 17 también se mencionan los nombres de esas personas. Por ejemplo, en el versículo 5, capítulo 17 de Hechos, donde estamos, dice, Desde entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Hazón. Hazón. Es una de las personas que aceptó que Jesucristo era el Mesías. Hay otro hombre también que se llama Gallo. Gallo aparece en Hechos capítulo 19, versículo 29. En Hechos capítulo 20, versículo 4, nos habla de un hombre llamado Aristarco. En Hechos capítulo 20, igualmente versículo 24, nos habla del hombre llamado Segundo. También aceptó a Jesucristo. Ahora, los que estaban en Filipos, los judíos, siguieron al apóstol Pablo hasta Tesalónica para perseguir al apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo no predicara el Evangelio. Se mató en Filipos, los judíos, 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 los judíos. Provelo Lockster 1, versículo 10. Empezaron a perseguir al apóstol de nuevo en Tesalónica. Y Pablo, por eso, se fue a otro lugar llamado Berea. Berea en el curso, no ni guzpardo, valga la enay. Pero no vamos a tocar tanto ese tema de Berea. Bien, si nosotros vemos en el capítulo 3, Samaramiona de 1 a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, vamos a ver. 1 a los tesalonicenses, donde estamos, capítulo 3, dice versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. En otras palabras, cuando ellos salieron de Tesalónica, dejaron a un grupo de hermanos. De esta manera, cuando estaban en Berea y cuando ya estaban llegando a Corinto, Pablo envía entonces al joven Timoteo para que motivara a los hermanos de Tesalónica que cuando ellos estaban presentes, Pablo, Silas y Timoteo, ya estaba la presión, ya estaba la persecución de alguna manera, y por eso en el capítulo 3, versículo 2, 3, 4, el apóstol Pablo dice, aquí le envió a Timoteo para motivar a ustedes, porque yo sé que están pasando por momentos difíciles, porque cuando estábamos ahí con ustedes, ya nosotros sufrimos también, así que le envió a Timoteo para que le fortalezca. Bien, entonces, Pablo ya estaba en Corinto, cuando nuevamente Timoteo regresa y le da ese reporte de cómo está la iglesia. Iglesia Unai, Canar Timoteo Nonido, Pablo Sebat, Pablo Corinto Neco Burguigudi. Entonces, al escuchar el reporte, por ejemplo, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 18, versículo 5. Hechos capítulo, no voy a pasar eso, quiero que vean, Hechos capítulo 18, versículo 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, porque eso está en Macedonia, Tesalónica, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ellos estaban de regreso de Macedonia, de la región de Macedonia, porque Tesalónica queda en Macedonia, quedaba en Macedonia. Ahora, Silvano y Timoteo están de regreso, ya Pablo estaba en Corinto predicando la palabra de Dios nuevamente. Ese era su trabajo. Mira que en aquella época era un poco fácil viajar, porque por tierra había conexiones por todos lados, había carreteras, podemos decir, por todos lados. Lo que habían hecho los romanos, habían construido vastas extensiones de carreteras, así que uno podía llegar caminando, imagínense, hasta Roma, lejísimos. Por eso Pablo venía por esa vía Ignacia, que le llaman en aquella época, que pasa por Tesalónica, por Berea, hasta llegar a Filipos también, hasta Corinto. Uno puede más o menos movilizarse, como en 160 kilómetros de distancia. Se calcula rápidamente caminando unas dos semanas de camino, y un camino bien grande, bien ancho, bien hecho por los romanos. Entonces se podía uno movilizar fácilmente a diferentes comunidades para predicar el Evangelio. Igual también a través de los puertos. косucionales, por los romanos Pablo Iván свои buenos hijos de nosotros, algunas están en Adebay, además de etcétera, y eljetivo que había ayudados от armados sin eg FT, otra vez, y siempre se ap miss a sus借 sometidos. Cuando estén en ese据ito, Este Тоque Filipos, los criterios que engañaron tener que terminar Miguel Burringsista de San Juan, Destin referencing en elήmbuo, para que se apoyan壓selos. Los ministerios que targetan la życia con actúan en las 2-7. Por lo tanto, la carta entonces fue escrita en Corinto, porque ahí es donde llega Timoteo a entregarle el reporte de cómo estaba la iglesia. No sé si tienen preguntas, pueden escribir sus preguntas. Bien, entonces, el apóstol Pablo, en primera carta, empieza a escribir. Digamos, de alguna manera, está preocupado porque por fersa ha sido separado de la naciente iglesia, de un rebaño que apenas está siendo formado. Desde que Pablo, nos mató a la carta. No, pues, no. Ya, no, 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 no. Antes de que lo hiciera, el apóstol Pablo, fue el apóstol de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Entonces, algunos de los propósitos de primera a los tesalonicenses es alentar a la iglesia. Por eso vemos en el capítulo 1, versículo 2 al 10, está motivando, está alentando a la iglesia. La iglesia está motivando, está alentando a la iglesia que está en Tesalónica porque se encuentra en medio de la tribulación. En medio de una persecución y esa carta se dirige hacia los hermanos para alentar, para fortalecer a los hermanos que están en esa iglesia. O ganar más lecido. Pero también el apóstol está hablando, responde a las falsas acusaciones como en el capítulo 2, versículo 1 adelante. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Gran oposición. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses diciendo que lo que ellos están predicando, que Jesucristo es el Mesías, es verdadera enseñanza, es verdadera palabra. No así como están acusando los judíos, judíos legalistas, están acusando que el apóstol Pablo está enseñando equivocadamente. Por eso escribe esta carta primera a los tesalonicenses en el capítulo 2, Hablándole que esa acusación de que él está enseñando una herejía, una falsa enseñanza, no es así, que él tiene la verdad. Por eso es que Pablo se ha enseñado a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13 al 16. Y tú les está consolando a ese rebaño que está en medio de lobos, podemos decir, en medio del peligro. También podemos, amados hermanos, hablar de esa expresión. La expresión de gozo en la fe de ellos en el capítulo 2, versículo 17 en adelante hasta el capítulo 3, hasta el versículo 13, está hablando acerca de Pablo admirando la fe de ese pueblo, de esa iglesia recién plantada, pero que está ahí firme ante las cosas del enemigo, ante las acechanzas del enemigo, está firme. Pablo dice, eso es bueno, eso es admirable de parte de ustedes. Pero también, en quinto lugar, recordarles de la importancia de la pureza moral, capítulo 4, versículo 1 al 8, está hablando acerca de la pureza moral. El apóstol Pablo está hablando de esa pureza moral, de esa santidad, de vivir en santidad delante de Dios, le motiva a la iglesia. Pero también condena el estilo de vida, en el capítulo 4, versículo 9 hasta el 12, Pablo está diciendo, dejen de ser perezosos, mira tú, trabajen. Leamos capítulo 4, versículo 9 al 12, para que usted pueda ver. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hay que atender el negocio, le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. No seamos perezosos, no seamos de alguna manera negligentes. Trabajemos, trabajemos para bendecir a las personas, atendamos nuestro negocio. Pablo anima a la iglesia a que sea una iglesia trabajadora. Corregir un malentendimiento de acontecimientos proféticos, habla en el capítulo 4, a partir del versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11, Pablo está aclarando de lo que es la parte escatológica, o sea, las cosas que vienen, algunas profecías. Se le está explicando porque había una enseñanza también errada. Es como nuestro tiempo, ¿no? Hoy en día hay testimonios, profecías, hay prédicas, a veces son falsos, a veces no son bíblicas las profecías. A veces, amados hermanos, hasta el enemigo se mete hasta en los sueños. Entonces, es lo mismo, pues, porque ellos ya estaban esperando, hace dos mil años atrás, ya estaban esperando la venida de Jesús, imagínense. Y estaban diciendo que Cristo viene y esto así viene. Entonces, Pablo le está explicando cómo va a venir Jesús. Está explicándole de una forma detallada. Terminar con tensiones dentro del rebaño, pero también exhorta al rebaño en las áreas elementales y de vida cristiana. Por último, está hablando de algunos conflictos que hay en la iglesia por el informe que le dio Silvano y Timoteo. Está hablando de que tienen que tener amor, tienen que perdonar, tienen que estar bien unos con otros, ¿no? Y le habla de algunos principios de estilo de vida cristiana exhortando a la iglesia. Así que, primero a los tesalonicenses también, segunda a los tesalonicenses, nosotros podemos, desde el primer punto de vista, ver que es un libro que habla, por ejemplo, de las profecías, de la venida del Señor Jesucristo. Sí, pero es una carta pastoral. Está hablando para dirigir a la iglesia hacia el camino correcto. Por lo tanto, el contenido general es una carta pastoral. Es una carta que guía a la iglesia a entender lo que es la doctrina correcta, porque ya tenían las bases doctrinales, los principios. Eso es lo que yo creo, es lo que yo creo que es la iglesia que ha estado en la iglesia. Para que los pastores puedan dirigir la iglesia de una forma organizada, para que los pastores puedan aclarar ciertas dudas de la iglesia, para eso la carta a los tesalonicenses fue escrita. Por lo tanto, es una carta del apóstol Pablo, una carta pastoral, de motivación, de exhortación, de aclaración de muchos tópicos o temas importantes. Y según a los tesalonicenses, seguidamente, en la segunda carta, Casi unos meses después, un par de meses después, se escribe esta carta. Igualmente, aproximadamente en el año 51, año 52, se piensa que esta carta se escribió. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo, al llevar esta carta a los tesalonicenses, la persona que lleva la carta es la persona que tiene que leer en público esa carta. Porque, según los estudios, todavía en aquella época había mucho analfabetismo. Por lo tanto, la carta no se la puede entregar a los hermanos así por así. El que lleva la misiva, la carta, es la persona que en público tiene que leer, tiene que interpretar también lo que el apóstol quiere decir. Y cuando el apóstol está hablando, digamos, escribiendo la carta, no es que él escribió, algunas cartas lo hizo de su, como se dice, de su mismo puño, ¿no? Él dice en algunas partes, pero la mayoría de las cartas, amados hermanos, Pablo está dictando y un escriba o un discípulo está escribiendo esa carta. Lece en público en la iglesia, interpreta, pero también tiene que observar la reacción de la iglesia. Esto es que cuando se tratan de padecer, Pablo Aramaizade o Pablo Summastibes es decir, cuando se te preguntan de la iglesia que vosotros en la iglesia son ninguno de los imágenes que nos ayudan a buscar algo en su lugar. En su lugar mira Pablo, se nos ayudan a dar las raíces que se nos ayudan a buscar algo. Así que Timoteo lee la carta, expone la carta, explica la carta, mira la reacción de la iglesia, escucha cuáles son las dudas de la iglesia y de vuelta lleva la información al apóstol Pablo y eso hace que Pablo escriba la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces, esta carta de segunda a los tesalonicenses nos habla acerca de lo que es el desalentado, digamos, el rebaño desalentado por la persecución y necesitaba también incentivo para perseverar. O sea que de verdad la iglesia estaba desalentada cuando vio Timoteo y Pablo dice, voy a tener que escribirle otra carta para seguir motivando y animando a la iglesia. Entonces, también podemos hablar de que algunas enseñanzas erradas estaban entrando. En esa época estaban los judíos también que se oponían a Jesucristo a aceptar que Jesucristo era el verdadero Mesías, el Salvador. Y ellos decían a los judíos convertidos a Cristo que eso no era verdad. Entonces, había una oposición muy fuerte. También, de alguna manera, podemos decir que siendo desobedientes a mandatos divinos particularmente al rehusarse a trabajar, Pablo escribió para hablar de esos tres asuntos al ofrecer, sobre todo, consuelo para los creyentes perseguidos, corrección para los creyentes falsamente enseñados y asustados, pero también confrontación de los creyentes desobedientes e indisciplinados. La segunda carta tiene tres énfasis, lo que acabamos de leer. Tres énfasis, claro, tiene esa segunda carta, ¿no? En primer lugar, lo que es consuelo para los creyentes perseguidos. En segundo lugar, nuevamente, corrección para los creyentes falsamente enseñados y asustados. También, y la confrontación a los creyentes que estaban indisciplinados, estaban viviendo indisciplinadamente. Sois, ¿verdad? 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 Hay hermanos que están de una manera, podemos decir, al estar en medio de una situación terrible, tremenda, pueden estar, amados hermanos, muy preocupados, desesperados. Esta carta puede servir de ánimo. Pero también en nuestro tiempo, amados hermanos, podemos hablar de creyentes indisciplinados por todas las iglesias y en todas las iglesias hay creyentes indisciplinados. Pregúntale a los pastores, ¿verdad? Nosotros como pastores, como personas que estamos guiando a 30, 40 personas, en 150, no sé, miles, algunos otros, amados hermanos, el deseo de Dios y de todo pastor es que toda persona creyente pueda llegar a tener la madurez cristiana y a poder vivir en los principios bíblicos y en la disciplina espiritual. Pero cuando uno empieza a examinar la iglesia como está, es muy triste como muchas personas no tienen un compromiso real con Dios, no tienen una disciplina espiritual férrea, sino que son inestables espiritualmente. Entonces, según da los tesalonicenses, tienen ese propósito para poder confrontar, imagínense, a los indisciplinados. Entonces, ¿verdad? 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 Entonces, primera tesalonicenses, tanto también la segunda de los tesalonicenses, tiene ese propósito y está escrito en ese contexto de una iglesia perseguida, de una iglesia nueva que está siendo perseguida por los judíos que están en contra de que Jesús es el Mesías, en el contexto de una nueva iglesia que ha sido separado de su pastor a la fersa por lo mismo, porque los judíos que no creen en Jesús, de alguna manera hicieron una revuelta en Filipos, en Tesalónica, para sacar a Pablo y la iglesia quedó sin pastor, y a la vez también en un contexto de que la iglesia nueva estaba recibiendo de parte de los judíos que estaban en contra de la iglesia de Jesucristo unas enseñanzas y doctrinas falsas, y entonces Pablo le escribe corrigiendo esas enseñanzas, esas doctrinas. Porque para que tú estudies la palabra de Dios de una forma biblia, de una forma donde puedas llevar un mensaje de calidad a la iglesia, hay que entender el contexto de la palabra. No podemos ser como muchos cristianos hacen, agarrar un solo versículo y tratar de aplicar a nuestra realidad. Primero hay que entender el contexto, por qué ocurrió, en qué contexto, en qué ambiente, en qué circunstancias ocurrieron las cosas que están escritas. Cuando entendemos el panorama del libro, de la carta, entendemos mejor y aplicamos mejor también la enseñanza. Siento que en esta noche, de alguna manera, hemos entendido el autor, la fecha, el propósito de las dos cartas. Así que si no te quedó claro, puedes repetir esta enseñanza que va a quedar grabado. Después puedes repetir, escuchar de nuevo, cuantas veces quieras, para que puedas estar bien claro acerca de primera y segunda a los tesalonicenses. La otra semana, la próxima semana, vamos a estar estudiando también, amados hermanos, lo que es primera y segunda a Timoteo. Hoy viernes están aquí, quien le llama Timoteo Gatájodo, igualmente la introducción a Timoteo. Vayan preparándose también, vayan leyendo, porque no veo preguntas. Si tú lees antes, vas a tener preguntas. Somos malos estudiantes, muchas veces, ¿verdad? Y eso viene de la escuela. En la escuela estudiamos para solamente memorizar y para poder ganar un 5, un 4 y ya. Pero, amados hermanos, el estudiante se prepara no para el momento, es para el futuro. Profundiza, investiga, estudia a profundidad, más allá de lo que se le pide. Ese sí es un buen estudiante. Esta semana lea Primera y Segunda a Timoteo, y estoy seguro que si haces eso, vas a tener preguntas. Vamos a orar para terminar. Entonces, les pido nuevamente a algunos hombres que todavía no han entrado conmigo en el estudio bíblico, que me manden su número de celular para yo mandarle el link de Zoom, que ya de una vez después de eso vamos a empezar con la clase a los hombres de la casa, padres de familia, que quieren empezar conmigo en el estudio bíblico, que ya iniciamos ayer. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado muchas cosas hoy, mi Dios. Y siento, Padre, que hemos aprendido bastante, también detalladamente, acerca de las dos cartas. Entendemos mucho mejor ahora el contexto de cada carta, el propósito, el autor, la fecha, todo lo que estaba pasando a su alrededor. Señor, gracias por la iglesia que tú me has dado también. Fortalece a cada uno de mis hermanos. Yo sé que a algunos no los conozco todavía, porque han entrado hace poco. Que tú fortalezcas la vida de tus hijos, Señor. Que nunca se aparten de ti. Que no seamos indisciplinados, sino personas disciplinadas. Que cumplamos, Señor, con tus ordenanzas, tus mandatos. Que vivamos de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta noche. Amén. Amén. Recuerden, mañana sábado, 8 y 30, nuestro devocional, en la mañana. Recuerden también, lo que son mis estudiantes en la predicación expositiva. Mañana a las 7 y 30, 7 y 15 ya vamos a estar abiertos. Hasta las 9 de la noche estamos estudiando cómo predicar expositivamente. Pastores de otras iglesias también están estudiando conmigo. Así que ya saben, aprendan la tarea que les asigne. Eso va a ser por Zoom. También recuerden, el domingo, estamos igualmente a las 9 en punto con la prédica número 6 de Creciendo Hacia la Madurez, caso de Pedro. 10 y 30, prédica en español por Zoom para los jóvenes sobre todo, o para los que hablan solo español también. Así que es nuestra agenda de este fin de semana. Saludos a todos, amados hermanos. Se cuidan. Nos vemos, amados. Cuídense mucho. Estudien, sigan orando. Saludos a todos ustedes. Les amo en Jesús. Sigan orando por mí también. Yo estoy orando por ustedes. Todos los días oro por ustedes. Para que sigamos adelante en el amor del Señor. Nos vemos pronto los hermanos de la iglesia El Camino allá por Bacamonte. Dios primero la próxima semana. Estaré por allá para que podamos ya firmar el documento que estamos por firmar. Alguien dirá, ¿qué es eso del templo? No, nosotros estamos pensando en apoyar la obra en África. Así que vamos a firmar este documento para apoyar una obrera que va para África muy, muy pronto. Así que vamos a estar por allá celebrando. Bueno, saludos a todos y bendiciones. Nos vemos mañana temprano.